¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de este segmento de Airguns. Pues obviamente la película de John Wick 4, pues tuvo un revuelo bastante impresionante. Obviamente es una película definitivamente cazada con las armas. Pudimos ver en toda la saga, pues distintos tipos de armas, algunas muy reconocibles como la Glob 19. Y así nos fueron presentando varias armas a lo largo de la saga. Pero en el capítulo 4 nos muestran un arma que es sobre diseño. Este diseño está pues obviamente diseñada para estas cuestiones de tiro con customizaciones y toda la cosa. Que es esta famosa pistola, la Pit Viper. Esta pistola pues John Wick la usa durante bastante tiempo en la fase final de la película. Tiene una capacidad de cargadores, de disparos, una cadencia de fuego bastante importante. Y obviamente en el mundo del Airsoft, pues definitivamente la hicieron, la réplica. Obviamente viene una cajita muy interesante con los logos de John Wick y toda la cosa. Esta pistola viene costando aproximadamente, hay versiones entre 150 a 200 euros. Pero hay una situación, esta pistola, o al menos esta que están presentando ya, es de balines de plástico de 6 milímetros. Cosa que está pues fuera de nuestra, pues de nuestra gama de armas de Airsoft, ¿no? Nosotros utilizamos las de pellets o BBs de 4.5, .177. Entonces, pues ¿qué pasó así? Pero la cosa es que Humarex, como siempre, tiene una versión, una versión propia de esa pistola. Ligeramente diferente, pero digámosle, por así que en general es lo mismo. Y me refiero a la, a esta, a esta hermosísima pistola, la SA-10 de Humarex. Tiene las mismas características que la Big Viper, esta ya viene siendo mi primera pistola blowback. Tiene el detalle de la boca de cañón, tiene la aireación en el carro, que deja ver cuando viene el retroceso, este hermosísimo detalle. Tiene el cañón, el cañón en dorado. Seguro. Y el cilindro va dentro del magazine. El magazine tiene capacidad para 8 rondas, pero se mete en estos, pues ahora sí que, en estas rueditas en espiral, pero en el mismo cargador, guarda 3 repuestos. Entonces, al fin y al cabo tenemos dentro del cargador, pues una capacidad de, de 32 tiros. Cada ruedita, tiene una carga de 8, de 8 espacios para meter tus BBs, y son 3. Cuando se te acaba una, retiras el cañón, cambias la llena, pones la vacía, y así sucesivamente. Ahora, la maravilla de esta arma, es que además tiene un plus, un performance, de las blowback, es de las más potentes. Esta tiene 420 pies por segundo. Eso la hace muy potente. Y además, tienes el upgrade de que puedes poner BBs o pellets en estas rueditas del cargador. Las puedes cargar con pellets o BBs. Entonces, esto te da un performance muy bueno en esta arma. Al tener 420 pies por segundo, y ser blowback, me imagino que es muy probable que el cilindro no te dure mucho. Pero, ¿qué demonios? Mientras haya potencia, pues las cosas se ponen interesantes. Aquí la tienen. Esta, esta pistola, hace rato que la estaba yo balizando, porque no era barata. Era una pistola de más de 3 mil pesos. De bastante más. Hasta que, en una de esas, me topé con un vendedor, que la tenía en muy buen precio. Algo así como 3 mil 200, con todo y envío. En ese momento, pues no lo pensé dos veces. Y aquí la tienen. Puedo decir que a estas alturas, esta ya es mi última pistola. que ya estoy satisfecho con las que tengo. Al menos que en un buen rato. Como he platicado, existe la posibilidad por allá, de una SIG SOWER, pero ya es una cosa que en un momento dado no me urge. que eso ya podrá pasar, inclusive hasta el 2024 quizá. Hace rato que estaba yo queriendo comprar esta pistola, obviamente, después de haber visto la película de John Wick. Vamos a pasar a probar esta belleza. A ver cómo responde esto de blowback, y la sensación que nos da. definitivamente es una elegancia. Creo que cualquiera podría enamorarse de esta arma. El peso es muy interesante. El looking es tremendo. Y bueno. Pues aquí la tienen, amigos. Esta pistola, pues obviamente llega en un blister, pues que obviamente ya se rompió cuando sacamos el paquete. sus instructivos. El que la vendía la ofrecía con tanques y con una buena dotación de CVs. Vuelvo a repetirles, yo también pues tengo pellets de esta medida. Y... Pues vamos a ver qué pasa, amigos. Estoy bastante contento con esta adquisición. Bueno. Ya estamos aquí en el campo. Aquí se encuentra el seguro. No lo tiene aquí como en... Como hemos visto en casi todas. Hacia adelante. Save. Y a setear hacia atrás. Pues ya. En que estaba cargando el cilindro allá adentro. Hice un disparo de... Fue de prueba. Y Dios, fue una bestia. Les digo que creo que para que puedan lograr los 420 pies por segundo, la válvula abre cañón. Y la verdad, me sorprendió el escándalo que hizo esto. Bueno, vamos a ver cómo se comporta aquí en estos blancos. Bueno, veamos. En verdad, el retroceso... Casi, casi lo siento como el de una 22. Digo, yo hace muchos años tuve... Alguna escuadrita 22. Y lo siento igual. Creo que... Es la sensación más realista que he podido sentir de todas las armas que tengo. Bueno, como yo les comentaba, aquí extraemos el cilindro. Lo que tenemos que tener cuidado es que los... Estos... Pues las rueditas estas, como le quieran llamar. Donde se encuentran los... Los BBs. Pues obviamente, no volteen el cargador así. Porque se salen. O sea, caen. No, no entran a presión. Entonces, lo único que haces es sacar así. Metes el otro. Y el vacío lo pones. Pues en el lugar donde quitaste el otro. Pero de preferencia siempre mantener... Hacia arriba el cargador. Para evitar... Que se te caigan y se te pierdan... Las rueditas, ok. Seguro. En verdad estoy sorprendido con esta. En verdad estoy sorprendido. De hecho, es tanto el retroceso que se dan cuenta ustedes que me está dando trabajo apuntar. Porque en verdad el retroceso es bestial. Bueno. Bueno. Ya nos. Está tremendo Ahora, cuando ustedes tienen pellets En las rueditas, el pellet Ese sí entra completamente a presión No se cae Lo pueden manipular De donde sí se te puede caer es de aquí Entonces Lo mejor, como les digo, siempre mantenerlo así Ahorita voy a poner unos pellets A ver cómo se siente Bueno amigos Vamos a dejarlo aquí Realmente yo nada más quería Enseñárselos así rápidamente Para poder ya escribirle al vendedor De que todo está funcionando perfectamente bien Yo creo que en esta cosa Sí va a valer la pena Comprar pellets Perforadores o de choque Y meter blancos grandes O sea, porque está bestial En verdad estoy sorprendido No pensé que esto fuera así Así de cañón O sea, en verdad les digo que Se siente como una 22 Por Dios, o sea, no es cuento En el siguiente programa Mantenemos un poquito más de ahínco Y ya que yo tenga pellets Y toda la cosa Podemos ya empezar a hacer pruebas Digámosle De potencia En cuanto El BB o el pellet Y toda la cosa Para ver cómo se comporta Su disparo Pues por hoy Cumplió mis expectativas Ahorita en la noche Le escribo al vendedor Para ya informarle Que todo está perfectamente bien Con ella Espero que les haya gustado Mucho el programa En el siguiente Haremos cositas Un poquito más interesantes Para que esté más divertido esto Nos vemos ¡Gracias!